Hola, somos OlaVille y estamos en Señal en Vivo. Gigantes. Y al horizonte quieres seguir gigantes. Que en lontana escalen los mares. Que empiezan las rojas. Tú que de mi amante va dando por favor. Fuera intomable. Fuera intomable. Fuera intomable. Fuera intomable. Esta vida mía, no yo me pisao, duro por siempre, no ha visto nadie. Buen camino, siguiendo y canté. ¡Incomable! ¡Voy por los que hay! ¡Síganse! ¡Voy por los que hay! El concepto de Olaville lo definimos, yo creo que con dos cosas principales y una es que somos una banda de cuatro amigos de toda la vida, que eso se nota muchísimo en todo lo que hacemos, en nuestros conciertos, en nuestros discos, en todo, creo que eso se mete de una forma. Y la otra parte es que somos una banda de canciones, somos una banda que nunca hemos estado como muy firmes en un género, en un estilo muy particular, sino siempre hemos defendido hacer canciones y arreglar, digamos, que la música y los arreglos musicales vengan, digamos, detrás de eso, detrás de la canción y dándole lo que la canción pide. Y esas dos cosas creo que son lo que define Olaville y lo que se ve en todas partes y lo que creo que la gente puede ver y cómo puede definir la banda muy bien. Pues yo creo que, hablando del reconocimiento, creo que es parte del proceso o es el primer paso de un proceso que uno al principio no sabe muy bien como qué hacer con lo que tiene o con lo que grabó. Creo que Pedazos de Papel fue un disco que grabamos y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Y casi que pasó un año con nosotros después de haber grabado el disco y de cómo encontrar la forma de empezar a promocionarlo, de empezar a contarle a la gente que hay una banda que se llama Olaville, etc. Y eso, yo creo que ese proceso en donde estuvo muy metido ahí Rock al Parque 2013, creo que fue como la primera puerta que se nos abrió por ese disco. Cuando eso pasó el disco ya estaba viejo, entonces fue más como presentar a la banda que presentar una canción, porque también creo que no hubo de parte nuestra como así un sencillo, que uno diga como, es que la canción de este disco tal vez es atrás de todos, todos no nos llevan tus manos, pero creo que fue más como decir, esto es Olaville y hay un concepto estético muy fuerte, en ese punto le metimos mucho al decir, bueno, este disco es orgánico, este disco es crudo, toda la grabación fue, vamos a hacerlo con las guitarras acústicas, con un formato súper definido, de una forma muy orgánica y natural y todo el arte trató de reflejar eso. Entonces yo creo que simplemente fue, como te decía, ese primer paso de decir holaville y ahora venimos con una segunda parte que fue aranjado, que fue otro proceso, otro cuento. Bueno, con respecto a, digamos, los momentos entre comillas difíciles que hemos pasado en nuestra carrera desde que empezamos, creo que, creo que de todo se aprende un poco y nosotros en realidad sí hemos tenido traspiés, creo que nos ha servido para meterle más la ficha en realidad, para escribir más canciones, para ensayar más, digamos, para reafirmar lo que nosotros somos, creo que, creo que sí es algo que tenemos, es que estamos muy seguros de, de nuestro, de nuestro producto, digamos, nos encanta la música que hacemos y, digamos, por eso mismo, digamos, siempre, siempre, siempre tratamos de, de no dejar que, que las cosas externas nos afecten, tanto lo bueno como lo malo, trabajar siempre de la misma forma, por más de que le pasen a uno cosas buenas y cosas malas, la idea de nosotros es hacer música y hacer arte y irnos los cuatro juntos hasta el final, entonces creo que esa es la forma de, el modus operandi de Ola Bill, creo que desde el primer día. Pues entre pedazos de papel enaranjado, creemos y sentimos que se mantiene un hilo conductor, pues la banda es la misma, los males son los mismos, tocan ojalá un poquito mejor, no sé, pero arrancamos, digamos, teniendo muy presente lo que dijo Mató hace un rato, el tema de las canciones, o sea, no, no fue tanto como hagamos un disco con un concepto estético tal, no hagamos un disco de canciones y se dieron unas canciones con una temática y unos sonidos y unos colores que evocaban esa sensación, como esa sensación de nuevos comienzos, de amaneceres, de sensaciones cálidas, entonces todo eso fue como lo que condujo el tema del disco, que pues después de una discusión, yo creo que de semanas, llegamos a que el nombre del disco iba a ser anaranjado. ¡Suscríbete al canal! Siento que me atrae la tempestad Si en la carretera llueve todo el mar Puedo ver las gotas nevitas Que me llaman desde el más allá Más allá del norte Más allá se esconde Más allá del pueblo en el horizonte Más allá del norte Sobre tierra y monte Toma unas gotitas al horizonte Puedo ver dorada la ciudad Como mil antorchas contra el huracán Puedo oír sus sueños desde el mar Que me llaman desde el más allá Más allá del norte Más allá se esconde Más allá del pueblo en el horizonte Más allá del norte Más allá del norte Más allá del norte Más allá del norte Sientes el llamado Viene con el tiempo Es enaranjado Oyes el llamado Viene con el tiempo Es enaranjado Más allá se esconde Más allá del fuego En el horizonte Más allá del norte Viene con el tiempo Viene con el tiempo Viene con el tiempo Viene con el tiempo Van orbitando el cielo Como satélites Se notan Pueden ver Como se aleja el suelo Rompe el vapor El respirar Y sube Bajo se queda el tiempo Se van dibujando Se van dibujando Las formas Flexibles Va persiguiendo Va persiguiendo Un trueno Las estrellas Las estrellas Se explotan Soy polvo Lo calla Cianto Civil Siento Lunar Fuego ¿Viene con el tiempo De arriba el movimiento, las luces cuando se asoman No hay planetas que contar En el negro inmenso, las estrellas se explotan Soy polvo cayendo No hay planetas que contar En el negro inmenso, las estrellas se explotan Soy polvo cayendo Soy polvo cayendo Soy polvo cayendo Soy polvo cayendo La canción es un libro Messiah Bueno pues lo primero es que ahorita ya estamos escribiendo muchas canciones Estamos viendo el año entrante que va a pasar con un siguiente disco Queremos hacer un trabajo de composición que sea como muy largo De tener un banco de canciones y poder decir bueno de estas 30 o de estas 50 canciones vamos a escoger 9 o 10, eso fue un poco como lo que pasó con Arranjado y ahorita creo que estamos, ayer lo decíamos, estamos como ya en la ola diciendo oiga estamos trayendo canciones chéveres, está pasando una cosa musical y de color interesante que todavía no tiene un rumbo pero que sí tiene una diversidad y un color interesante entonces eso es para el año entrante y ahorita pues este año queremos seguir tocando por fuera de Bogotá ya tuvimos 3 o 4 conciertos por fuera, en la costa, en Medellín entonces el segundo semestre también queremos estar como en esas y seguir yo creo que este es un tema de remar y si usted habla ahorita como de las frustraciones creo que nosotros tenemos claro y lo dejo así Rita, que esto es una carrera pues de resistencia y es un estilo de vida y es una carrera pues que va a durar muchos años entonces si uno está pensando en si me recibieron como deberían o como yo creo que deberían pues de pronto está pensando en el hit de hoy y no en crear una cosa que sea de 5 o 10 discos que es lo que finalmente todos queremos, es que Olaville sea una banda que dejo un legado musical que independientemente de si giro más o menos, pues ahí está y es una cosa en sí misma interesante y valiosa Cielo 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 ¿A dónde vas? Te voy detrás, te voy a perseguir al mar, al más allá. ¿Por dónde, cuántos, cuántos voy detrás? Llego, llego voy, llego estoy, te encontré en la niebla. Y estoy, estoy por ti, solo por ti. Me encontré en tus brazos, aquí. Si quedó al mar, el cielo, despiertan los monstruos del mar. Si quedó al mar, el más allá, me quedó en la profundidad. Si quedó al mar, el más allá, me quedó en la niebla. Cielo, llego voy, llego estoy. Hoy, te encontré en la niebla. Y soy, soy por ti, solo por ti. Y vine, me encontré en tus brazos. Y vine, me rompan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!